Aquí comienza Calma Pueblo Programa de interés social y político que busca desarrollar la identidad local en diversidad Esto es Calma Pueblo Hola estimados amigos del programa Calma Pueblo Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Estamos aquí con nuestro amigo Antonio Romero Compañero Compañeros Compañeros todos Hay tres compañeros aquí Oye, la cantidad de cosas que hacen tres personas La cantidad de cosas que hacen tres compañeros La cantidad de cosas que hacen tres compañeros La verdad me he colocado a pensar en eso, Patricio Martínez, fíjate ¿Cuánta gente crees tú que se necesita para poder aprobar una ley de aborto en Chile? Uy, se necesitaban aquí en Chile nada menos que 67 diputados Claro Y me coloqué a pensar ¿Y cuántos comunistas podrían haber votado solamente siendo comunistas podrían haber votado por esta ley? Porque mal que mal es la despenalización que se le ocurre a la bancada Efectivo, pero eso lo vamos a conversar más adelante El tema está muy candente ¿Alguna vez escuché? En realidad los diputados ratificaron, ¿no es cierto? El compromiso con el proyecto de las tres causales de aborto Y esto ha tenido sus bemoles Ya este día jueves recién pasado También se hizo otra votación Nosotros vamos a conversar sobre ese tema En este minuto la verdad es que está el problema de Trump, ¿no es cierto? Su actitud está a la hora cero Ya en Venezuela Ya que es una protesta inmensa que se está preparando contra el chavismo Y el chavismo bravío Todos esos temas vienen en el siglo de esta semana También hay que señalar que la violencia está instalada en Latinoamérica Particularmente hoy en día en Venezuela A través de la oposición derechista, ¿no es cierto? De los consorcios internacionales Pero también en otros países de Latinoamérica En México, por ejemplo Fíjense que en el año 2017 Ya van 23 periodistas asesinados No es menor Y otra cuestión que trae el siglo El siglo Que es importantísima Es el seminario que abordó políticas de género En las Fuerzas Armadas Se hizo finalmente un seminario Con el objetivo, ¿no es cierto? De ver en la Cámara Baja, ¿no es cierto? Más el Ministerio de Defensa Un convenio Para abordar este tema, ¿no es cierto? De género y las políticas que se deben de llevar adelante en ellos El problema de Carabineros es increíble ¿Ya? Nuevamente Carabineros Pero también está el problema dentro de las Fuerzas Armadas Y me refiero a todas las Fuerzas Armadas No me estoy refiriendo a las Fuerzas Terrestres Y otra cosa bastante importante que aparece en el siglo Es que la Bolsa de Santiago rompe récord histórico Así es La subida del valor del cobre, ¿no es cierto? Entre otros elementos El hecho de que China Que es el mayor comprador mundial de materias primas Ha hecho, ¿no es cierto? Que la economía nacional De venta de productos primarios Se eleve, pero tremendamente Fíjese que el pasado lunes 17 de julio La Bolsa de Santiago alcanzó su máximo histórico En el IPSA Aumentó en un 0,95% Es decir, 5.043 puntos Llegando a un tope de 5.050,44 unidades ¿Qué significa eso? Significa que fue un tremendo salto Y las positivas cifras Fueron producto del arse al precio del cobre Que ha estado subiendo constantemente En los últimos cuatro meses Que es el mayor comprador mundial Así como las productoras de hierro Fíjate que los chinos también compran harto hierro En algún momento en este país Se compró tanto hierro Que el hierro Es decir, para la construcción Era un elemento escaso Eso es una buena noticia Eso, entre otras cosas Que trae el periódico El Siglo Y que lo hace tan interesante Bueno, solamente como comentario El tema de Siempre se dice que un comunista Equiviarle como a 10 personas de otro partido Eso ya es el comentario anterior Con respecto a lo otro Del Siglo también Muy interesante el tema De análisis que se hace De los militares En realidad Que en realidad es un organismo Muy machista Muy masculinizado Y los grandes conflictos Tienen las mujeres Para poder llegar a A incorporarse de manera Efectiva a las fuerzas armadas Y que además tengan algún cargo Determinado dentro de esto Bien, pues vamos a entrar en materia En el primer tema Que es la ley de despenalización Ley de despenalización Del aborto en Chile No es una ley de aborto Ojo con eso Vamos a ver un video De Carlos Cariola Y volvemos acá en el Cámara Puebla Y decir, señor presidente Que de la misma manera En que algunos parlamentarios Colegas, cierto Han planteado en esta reunión Lo importante Que es el momento De lo histórico Que estamos viviendo A propósito del ingreso De este proyecto de ley Con el respaldo De un gobierno Porque efectivamente Hemos sido testigos De diversas iniciativas parlamentarias De diversas mociones Que incluso Fueron consideradas En la construcción De este proyecto Y eso creo que es el que queremos Poder destacarlo Porque efectivamente Lo decía la ministra Rincón Esta no es una discusión Que parte de cero Que parte solo De la voluntad de un gobierno Sino que es un trabajo Largo Histórico Que han desarrollado Parlamentarios Parlamentarias Pero por sobre todo Y aquí alguien de Nantes Lo destacó Pero creo que es necesario Destacarlo aún más Las organizaciones De mujeres Que a lo largo De la historia De este país Han estado trabajando Luchando permanentemente Por hacer realidad Con un proyecto Como este Quizás algunos dirán No es suficiente Quizás algunos dirán Es demasiado Y evidentemente Aquí hay un debate Que está abierto Pero el llamado Señor presidente A dar un debate Con altura de mira Y yo creo que Ese debate Con altura de mira No pasa por Interrogarse personalmente O cuestionarse personalmente Qué haría yo En una determinada situación Los parlamentarios Y parlamentarias Estamos electos Para tomar decisiones En función de políticas públicas Que determinan Las definiciones De un país Que determinan Lo que va a ser Un país completo Mujeres Chilenas Que se enfrentan A diversas realidades Que a lo mejor Ninguna de nosotras O ninguno de nosotros Ha tenido que exponerse Afortunadamente Quizás algunos sí Pero sin embargo Aquí lo que hay que tener Por delante Es la mirada De la política pública De tomar decisiones Para todos los chilenos Y chilenas Y no pensando En nuestras realidades Particulares o personales Quisiera destacar Señor presidente Algunos elementos Que me parecen Importantes de la discusión Primero decir Que alguien preguntaba Cómo parte esta discusión Y le pido respeto A los diputados De la UDI Que se están riendo Porque creo que yo Lo escuché Con mucha atención Y me gustaría Que así lo hicieran también Cuando se plantea En algún minuto La situación De cuál es La participación ciudadana Que se toma en consideración Para hacer un proyecto Como este Bueno Yo quiero dar Algunos datos No más La DIMARC Del 2014 Entregó un 71% De aprobación A la interrupción Del embarazo Voluntario En tres causales Una encuesta De la UDP El 70% En el 2014 Una encuesta De la Corporación Humanas El 80% En el 2013 La CEP Un 70% En el 2014 Uno podría decir Son encuestas Porque para las encuestas Algo reflejan Y algo entregan Como elementos Para poder Determinar Que hay una necesidad Y que es una necesidad Explícita Para poder Empezar A legislar Lo decía La Ministra Pascual Yo creo que Aquí hay un dato Que es no menor Y que nos habla Finalmente De cómo nos mira El resto del mundo Señor Presidente Chile es uno De los cuatro países En el mundo Que tiene penalizado El aborto En todas las causales Y yo quiero destacar Ese elemento Señor Presidente Porque a veces Aquí Cuando hablamos Del riesgo de vida La madre Hay algunas personas Que han buscado Argumentar Por la vida Y la existencia De un famoso Protocolo médico Efectivamente Existen protocolos médicos Y hoy día Existen situaciones Que son complejas Desde el punto de vista Sanitario Y los médicos Lo viven prácticamente Todos los días Sobre todo En el sistema De salud público Sin embargo Yo me pregunto Señor Presidente Nosotros como parlamentarios Como legisladores Queremos llevar a las mujeres A vivir un riesgo máximo Un riesgo vital Para poder intervenir Frente a una situación Como la que estamos hablando O nos podemos adelantar Frente a situaciones Acá hay causales Que son concretas Hay molas hidratiformes Avanzadas Está la rotura uterina Hay casos Lo decía por ahí Una diputada Respecto del embarazo Ectópico Cuando existe feto vivo Por ejemplo En una trompa Que son situaciones Que pueden llevar a la mujer A riesgos vitales extremos En eso queremos estar Las mujeres chilenas Tenemos que llegar A estar conectadas A un ventilador automático Para que recién un médico Puede intervenir O podemos adelantarnos A eso Y generar legislación Para poder Además evitar Tal como lo dice El proyecto La incertidumbre La arbitrariedad Y los abusos Frente a situaciones Como esta Yo quisiera referirme También señor presidente Sobre el segundo punto Que tiene que ver Con la inviabilidad fetal Yo creo que es importante Poner sobre la mesa Y ahí va a ser muy relevante Las invitaciones Que hagamos De la sociedad médica De las organizaciones Aquí está el colegio De matronas Presente Que pueden entregar Varios elementos Sobre las causales Que pueden llevar A una situación De inviabilidad fetal Hace algunas semanas Señor presidente Vivimos una situación Que la conocimos En todo el país De una mujer Que es Magallanes En este momento Vive la incertidumbre Del momento En que se muere Su bebé en su diente No tiene la posibilidad De tomar la decisión De interrumpir Su embarazo voluntariamente Y tiene que esperar Que su bebé Su hijo Se muera en su diente Acá cuando se habla De la decisión De la mujer De decidir Señor presidente Se habla de la posibilidad De la mujer De decidir En ambas formas De continuar con el embarazo O de interrumpir su embarazo Aquí nada Solo termino la idea Nada se está imponiendo Y por último Señor presidente Yo quisiera Plantear Algo al señor Abund Cuando él plantea ¿Por qué no hablamos De lo negativo Respecto a esta situación Del aborto? Lo negativo Diputados Abund Es que Cuando se hacen abortos En las condiciones Que hoy día tenemos Finalmente Se vuelven Absolutamente Riesgosas Las maniobras sanitarias Y lamentablemente Y lamentablemente Y lamentablemente Existen Hoy día existen Abortos ilegales Y esa es una realidad Y yo quisiera preguntar Y preguntarle De manera concreta Al Ministerio de Salud Si tienen Algunas estadísticas Que se puedan poner A disposición Y si hay algún elemento Que se pueda poner A disposición Respecto de cuántos Son los abortos ilegales Que hay en este minuto Por razones de violación Bien pues A mi me gustan Estas mujeres Así como Contestatarias Rebeldes Enojonas En su momento Que se idiotizan Por las cosas Que no pasan En el común Hay muchas mujeres En el mundo Que fueron criadas Bajo este tenor De la mujer comportada De la señorita Bien sentada E incluso Le explicaban Cómo sentarse En el caballo Cuando montaban Sin que las dejaban Tenemos una Una sociedad Muy machista Muy masculinizada Y de a poco No hemos tenido Que abrir nosotros Los hombres Los varones A temas Que eran Eminentemente Femeninos Cosa que en realidad No se entiende mucho En la Cámara de Diputados Cuando se trata De hablar De la ley De despenalización De abortos Y me quiero detener Un poquito en esto En este concepto Que es de ley De despenalización Porque es básicamente Que una mujer Violada Una mujer Que pueda correr El riesgo Su hijo De nacer O sea De no nacer O de nacer Muerto O en su efecto Que la mujer Tenga algún impacto En su salud Son temas Eminentemente Femeninos Son temas Eminentemente Que pasan Dentro del interior De la matriz Femenina Entonces uno Siendo hombre No tendría Por qué estar Cuestionando Una decisión Que una mujer Tiene en torno a su cuerpo Primera premisa De efectivo Al respecto Lo mismo Es una ley Para despenalizar Una situación Que hasta el día De hoy Si una mujer Trata de abortar O trata de sacar A esta especie Porque no es Un ser humano Probablemente tal Ojo con eso Porque eso está establecido En la etapa En el momento En que se pueda hacer Que además Tenga que cargar Con una pena Con una culpa Legal Por el hecho De haberlo hecho Eso yo creo Que las personas Las mujeres Son las personas Que más entienden El tema Y curiosamente Y paradojalmente Además Lo voy a leer En la sala De la cámara Está presente La mayoría De las ministras Mujeres Del gobierno de Achelet Salud Vivienda Minería Mujer Y equidad De género Y trabajo Además de la titular De la CGgov Quien está conversando Con la prensa En otro salón Del congreso En la imagen Cuando ustedes Estaban viendo La votación En torno A la despenalización Del aborto Evidentemente Eran mujeres Las que estaban Tratando de llevar A cabo Esta moción Y dicen Que en la imagen Que aparece En la televisión Las ministras Le pidieron A la diputada Camila Vallejo Que les hiciera Una foto Mientras se debate El proyecto de aborto Pensando que era algo Positivo que iba a ocurrir En la cámara Pensando que era algo Favorable Para las mujeres En torno A todos estos temas Que realmente Nosotros hablamos Acá De ser un poquito Más tolerantes De llegar A una sociedad Más igualitaria Con equiparidad De género Y con igualdad Probablemente tal La mujer La mujer en este país Una vez más Sigue siendo Derrotada Por este poder Este poderío masculino Que hay dentro De nuestras entidades De gobierno Faltaron Uno o dos votos Para que la moción Fuese aprobada Y en este caso Pasó a comisión Mixta ¿Qué es lo que nos dice El siglo Con respecto a eso Juan Patricio Martínez? Bueno El siglo Habla No es cierto Del hecho histórico Que se produzca Una votación Y que La Cámara de Diputados Aprobara El proyecto Pero esta Tenía una votación Final El día jueves Recién pasado ¿No es cierto? Y en la cual Faltaron votos Para la aprobación Y que pasara Definitivamente Este proyecto La iniciativa Tuvo 66 votos De 67 Necesarios Para su despacho Las tres causales Fueron aprobadas En la madrugada Del miércoles Por el Senado ¿Cierto? Y al no tener O al faltarle Un voto Esto pasa nuevamente A comisión mixta Significa Que después de eso Pasa a otra instancia Superior Que es el Consejo De Estado Y allí Hay serios problemas Porque Asume Un nuevo Integrante En esta En esta comisión El Tribunal Constitucional ¿Dice esto? El Tribunal Disculpa El Tribunal Constitucional Y sube Un nuevo personaje A esta Comisión Y la verdad Es que es de derecha Entonces Allí hay un problema Grave Y ustedes saben Que allí se manifiesta ¿No es cierto? La ideología La forma de ver La vida ¿No es cierto? Que tienen las personas Solamente como comentario Don Paticio La diputada Carol Cariola Dice Lamenta Profundamente Que parlamentarios De la nueva mayoría Estando en sala No hayan apoyado Este proyecto Con su voto El artículo El artículo El artículo que se cayó Por falta de quórum Calificado Es el que le da posibilidad A los menores de 14 años De acceder a tribunales Una de las cosas Que comentó La Carol Y lo otro Que también Voy a leer también El último comentario Diputada UDI María José Hoffman Dice No nos esperábamos No nos esperábamos Esta votación Es verdad que no hemos ganado La guerra Pero esta es una batalla Importante Además celebró Que parlamentarios De la nueva mayoría No se hayan dejado Llegar por las órdenes Del gobierno Finalmente aseguró Que los milagros Existen Bien pues La verdad Es que Todos sabíamos Que la situación De esta votación Iba a ser compleja La democracia cristiana Ya le había dado A sus integrantes A sus diputados A sus senadores ¿No es cierto? La instrucción Sí La posibilidad De votar libremente Es decir No alineados Con el gobierno Y entre ellos Estuvo Patricio Vallespin Diputado de Muerta Cristiana Del distrito 57 Que corresponde A Mauyín Puerto Montt Calbuco Cochamó Este Se puso de acuerdo Con otro diputado De la zona Y no votaron ¿Ya? Pero el problema Más grave Es que Vallespin Viajó al extranjero ¿Ya? Y no avisó Que viajaba Por lo tanto Se mantuvo El mismo quórum Si este caballero Patricio Vallespin Hubiese avisado Según Radio Cooperativa Hubiese avisado Habría bajado El quórum Y con los 66 votos Habría bastado Para aprobar Este proyecto De ley Por otra parte Marcelo Chávez Velázquez También demócrata cristiano Del distrito 45 De Coronel Florida Hualqui Penco No votó Simplemente Estando No estuvo en sala Jorge Zabat E Iván Flores Que también son demócrata cristiano Votaron en contra Y se parearon Por lo que no emiten En su voto Como lo dije anteriormente Patricio Vallespin Los radicales José Pérez Fernando Mesa Y el PPD Cristian Campos Entonces La verdad Es que Está bastante Extraña La situación ¿No es cierto? Para la aprobación De este proyecto Sin embargo En general En su totalidad Ha sido De alguna manera Aprobado Solo falta Esto de Despenalizar Cuando una niña Tiene 14 años Y producto De una violación ¿No es cierto? Como ella es una niña Aún Ni siquiera Es una adolescente Formada ¿No es cierto? No alcanza Los 18 años Se dice que Si no tiene Una persona Que le respalde Su padre Su madre ¿No es cierto? Un representante legal Será Un Un juez Quien decida Si se hace O no el aborto Ese es el tema No votado Por lo tanto Creemos que En la cámara ¿No es cierto? En la que participan Todos los Los diputados De las distintas Bancadas Es posible Que haya un acuerdo Sobre este punto Y avance Definitivamente Este tema ¿No es cierto? Hacia una Hacia una Aprobación De todas maneras Aquí Tú te fijas Aquí no hay ninguna mujer Que se haya obtenido Haya hecho Algún tipo De salida De salida ¿No es cierto? Espontánea O extemporánea O que haya querido Restarse Al final Es una decisión Que obviamente Las mujeres Ellas Asumen Independiente De las bancadas Que estén Ahora El tema es Que claro Estamos en un momento Bien ágido De elecciones O sea Aportas De unas nuevas Elecciones Presidenciales Luego de unas Elecciones Bien curiosas De estas Las primarias Que se hicieron Y a mí me huele Esto Una vez más A este Vicio que tiene La política De que la gente Vote de acuerdo A que más me conviene Y eso es lo que Se ve reflejado Dentro de todas Las votaciones Dentro de todas Las personas Que anulan Las que se obtienen Y las que Definitivamente No están A la larga Son personas Que dicen Que es lo que Me conviene Electoralistamente Votar Para poder tomar Una decisión A ciencia cierta Se ve Es evidente En lo físico A lo mejor Cuando uno le pregunta El tipo te va a decir No, como se te ocurre No creo que Mira en el caso De Vallespin Pero es lo que se ve Claro En el caso de Vallespin Lo que él dijo Es que no Él no se iba A reelegir Por lo tanto No sentía Una mayor Responsabilidad En votar Este proyecto Entonces yo Eso lo encuentro Demasiado Liviano Pesa menos Que un paquete Cabritos Como Cabrita Como argumento Entonces No puede ser Que alguien No vote En algo tan importante Para las mujeres De este país Para la salud De las mujeres De nuestro Chile Y con esos argumentos La verdad Vuelvo a insistir Fueron solamente Hombres ¿No es cierto? Quienes No votaron Y señalar Lo siguiente Había un cartel Que rezaba por ahí Si los hombres Parieran Seguro que esta ley Sale aprobada Por mayoría Por mayoría Bien pues Yo comenté lo que iba a hacer En todo caso Hay un acuerdo De dos diputados Demócrata cristiano Que dijeron que Por un compromiso De caballero Habían tomado la decisión De votar en contra Y el compromiso Con la gente Que lo eligió No El compromiso De caballero Fue entre Variados Es decir Uno de la nueva mayoría Y un Y un diputado Udi Udi O de la derecha Como quieras ver Entonces Eso Eso se llama Empatarnos ¿Cierto? Claro Empatar Yo creo que La política Siempre hay que desempatarla Y desempatarla ¿No es cierto? Para las grandes Mayorías Para favorecer a la gente Y para favorecer Al género femenino Que son las que Efectivamente ¿No es cierto? En este país Dan a luz Hombres para China Te propongo algo Vamos a cambiar Un poquito el tema Nos vamos a ir A algo más local Que está pasando Actualmente Con la situación De San Fernando Pero primero Nos vamos a ir Con un video En realidad Que buscamos Encontramos dentro Los archivos Que andan por ahí Ando vuelta Dentro de Nuestra página Que recorrimos De manera habitual AD24 Y bueno Veamos el video Primero y lo comentamos Son imágenes de archivo Pero nos dan el pie Para poder comenzar Sobre la situación Que actualmente Está sufriendo San Fernando Calma Por favor Nosotros creemos Que este paro Que este paro Que es de advertencia Advertencia Implica que lo vamos A evaluar Conforme a la situación Y las respuestas Del gobierno Y si es necesario Vamos a convocar A mayor paro regional Y vamos a pedir Al directorio nacional Que también Cite una asamblea nacional Que haga posible Un paro nacional Para resolver Definitivamente El tema Del financiamiento De la educación Que no resuelve El proyecto de ley Que está en trámite De desmunicipalización Mañana el magisterio nacional En cada escuela Va a votar Si estamos o no De acuerdo Con ese proyecto Lo más probable Es que este magisterio Diga que no Justamente por ese punto Y vamos a insistir Yo quisiera señalar Además Que más del 70% De los profesores De la sexta región Han dicho presente En un paro inaudito Nunca se ha hecho Un paro Con estas características Lo hemos dicho En todos los tonos Y se lo hemos dicho A la ministra de educación Se lo hemos dicho A la comisión de educación De la cámara de diputados Que esto requiere Cirugía mayor Que aquí no son Soluciones parches Lo que va a resolver El problema Y creemos Que esa cirugía mayor Implica un cambio En la norma Un cambio de ley Que permita Al estado de Chile Intervenir Intervenir Casos como este Donde nosotros Lo decimos Sin pelo en la lengua A nuestros colegas De San Fernando Les están robando Les están robando Hace muchos meses Les están robando Hace años Su previsión Su su sueldo Les están robando Hasta su dignidad Desde el momento Que los someten A las humillaciones Que significa Que una docente Que estaba a punto De dar a luz No tenga servicios De salud Porque no se han pagado Las cotizaciones Que nuestros colegas Aparezcan en el DICOM Que nuestros colegas Tengan incertidumbre Respecto a sus jubilaciones Y sus pensiones Por el daño previsional Que se les ha hecho Que nuestros colegas No tengan para pagar Sus cuentas Es una situación indignante Y en la corporación De San Fernando Y en el municipio De San Fernando El extremo De la negligencia El extremo De la corrupción A nosotros nos parece Que ya es un ejemplo De que esto No puede seguir Ya es el modelo Exacto De lo que no debe hacerse Calma pueblo Lo que no dices tú Lo digo yo Así es Y fíjense que San Fernando Sigue con serios problemas Ustedes pudieron apreciar Gráficamente Cómo está la situación Y oír las opiniones De dos personas Importantes Dentro del colegio De profesores Como es El presidente regional Roberto Villagra Y posteriormente La opinión El empoderamiento ¿No es cierto? Del presidente Del colegio de profesores Don Mario Aguilar Mario Aguilar Actual presidente Del colegio de profesores Quieren expresar ¿No es cierto? Claramente Lo que se espera Lo que se está pidiendo Es cambiar la ley Para que no vuelva a suceder Lo que está ocurriendo hoy día Al colegio de profesores De Santa Cruz En algún momento ¿No es cierto? Casi al final Ahí de Antes de salir de vacaciones Hicimos unas colectitas Para ir ¿No es cierto? En ayuda de la gente Que está en el paro Fíjense que Gastaron todos sus cartuchos En un paro indefinido Lo mantienen ese paro En San Fernando Actualmente todavía Todavía está ese paro Y había tomas Entonces nosotros pensábamos En las tomas La verdad es que A raíz de De las votaciones ¿No es cierto? De las primarias Se bajó ¿No es cierto? Esa toma Sin embargo Quedamos instalados problemas En las asambleas Que se están haciendo En San Fernando Y ahí llegó la cooperación Del Instituto Politécnico Y también del Liceo Santa Cruz Sus profesores ¿No es cierto? Se pusieron solidariamente Y va para Ese dinero Para las asambleas Que se están efectuando En San Fernando Que no son pocas Porque durante las vacaciones Han seguido ellos Trabajando Sesionando Con el objetivo De buscar soluciones Antonio Bueno Yo la verdad es que Revisé una noticia Ayer Por un diario local Que decía que Los concejales De la comuna En realidad Tres de ellos Levantaron la moción De poder Generar Un aporte Desde el presupuesto Comunal Para solucionar La situación De los sueldos De los docentes En San Fernando Que ascendía En ese momento A 300 mil A 300 millones De pesos En donde La verdad es que Una de las problemáticas Que se planteaban ahí Es que Una vez aprobado Porque ya está aprobado Ese ingreso De plata A la corporación municipal Fuese directamente En función De los sueldos De los docentes Sin embargo El magisterio En este caso A través de Mario Vilar Planteó la inquietud Y planteó la moción En realidad De poder entregarle A Al ministerio de educación La posibilidad De ser garante De que esto fuese Directamente A los sueldos De los docentes Básicamente En función De que Estamos escuchando Ford Henry No, no era Henry No, era Henry Entender que Los dineros Que se están entregando Desde el Estamento municipal Vayan directamente A los sueldos Y no se utilicen Por la corporación Para suplir Otras problemáticas Que hay Porque de hecho Son muchas No solamente Son el tema De las cotidaciones De los mismos profesores También son deuda En inmuebles Son arriendos De diferentes situaciones Que en realidad No se han regularizado Entonces Dice lo siguiente La noticia El municipio Ha depositado En las cuentas De los docentes Y para docentes Las remuneraciones Correspondientes Al mes de mayo Por lo que Se hace el llamado A que la comunidad Educativa Vuelva a clases A partir del día Martes De la semana que viene Porque los alumnos No pueden seguir Perdiendo más clases Reiteró Que ya se han depositado Las remuneraciones Y se están haciendo Los esfuerzos Para que la primera Semana de julio Se paguen Los sueldos De junio Por lo tanto Ya es hora Que San Fernando Retoma su normalidad Señaló En este caso El alcalde Que obviamente También está En una situación Bien compleja Porque Está Los docentes De San Fernando Generaron una querella Por notable Abandonos de deberes Al alcalde Al alcalde vigente Dentro de la comuna Entonces solamente Lo que a él le interesa Es que los alumnos Vuelvan a clases Porque aquí Para que ustedes Entiendan también Cómo funciona El sistema educativo Los dineros Dependen De la subvención Si los estudiantes No están yendo Al colegio Obviamente No se genera subvención Se genera En el mes anterior Que es el dinero Que venía del mes Anterior a la subvención Que se genera Dentro del mes O sea Los dineros Para sueldos Del mes de junio Son de la subvención Del mes de mayo Por lo tanto Para el mes de julio Si los estudiantes No regularizan Su situación No habrían dineros En el mes de junio Para poder suplir Los dineros De sueldos Del mes de julio Algo así la situación A nosotros En algún momento Nos pasó lo mismo Tuvimos un paro Bastante largo En donde Hubo un momento En que Al tener este paro Que se extendía Por tanto tiempo No habían Ingresos Por subvención Para poder suplir Los dineros De sueldos Para el mes siguiente Y a eso En el caso De San Fernando Se le suma Que tenemos Un hoyo Tremendamente grande Obviamente Esto podría generar Un hoyo mayor El problema Es que tienen Agreedores también Es decir Si ellos envían Los dineros Vía Vía banco Etcétera Esos dineros Se los incautan Entonces Ellos no pueden Generar Recuperación De dinero Que le envía El ministerio Entonces Y ahí hay Todo un tema Cierto Que también Hace que la municipalidad Esté totalmente Embarazada Diría yo Ya Tiene problemas Ya Embarazosos Embarazosos Duros Ya En el sentido De que ellos No pueden Zafarse De la situación La verdad Es que es muy grave Las bicicletas Que por tanto tiempo Hicieron los municipios Con el objetivo De destinar sueldos No pagar Los sueldos En forma completa Es decir Tomaban de un lugar Dinero para ponerlo En otro Definitivamente Eso falló Se les rompió La cadena No sé qué pasó Pero definitivamente El volante Se les fue para otro lado Y los dineros Fueron a caer A cualquier lado Así es el tema Yo creo que después Viene una investigación La querella Yo creo que De los profesores Tiene por objetivo Hacernos cierto Que el municipio Transparente también Su mala función Ya Definitivamente Aquí esta gente Tomó los dineros Y no los ocupó En lo que correspondía De hecho Los profesores De San Fernando Tienen Hasta el colegio De profesores Le deben Ya Claro Y el colegio De profesores De San Fernando Los debe a nosotros Ya Algo por el estilo Entonces Estimados Amigo Amiga Yo creo que La situación Es grave Y tal como Lo dijo el presidente Del colegio De profesores Se necesita Cirugía mayor No basta No siento Con parche Dos temas Primero El Seremia de Educación Don Hernán Castro Dijo Clarito Los sueldos De los docentes Correspondientes Al mes de junio Deberán ser pagados Con recursos Propios Del municipio Tal como Se comprometió La entidad Edilicia Si eso no ocurre Y si eso no ocurre Y si eso no ocurre Obviamente sería Antecentes adicional Para la situación Que tiene Ahí Al 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 alcalde De San Fernando En En tribunales La verdad es que Claro Como bien dice Mario Aguilar Y todo lo Nuestro Representante No dirigente No me gusta la palabra Dirigente Porque es como que Alguien te guía Y esto es al revés O sea nosotros Le entregamos El poder A los representantes Es un problema mayor No es un problema Que solamente Tienen San Fernando Y no es un problema Que solamente Tienen las corporaciones Nosotros dentro De nuestra comuna Y en general Dentro de todas Las comunas Que hay a nivel nacional La administración Municipal De los recursos De educación A través de los DAEM De los DAEM Y de las corporaciones Ya no va para más En realidad O sea hay una serie De situaciones Sumamente engorrosas Sumamente difíciles De poder entender Incluso En donde tenemos Cargos fantasma En donde tenemos Sobrepoblación De funcionarios Dentro de los colegios En donde faltan 3, 4, 5 profesores De asignatura Pero tenemos 7, 8, 9 Funcionarios Profesores que no se pueden Jubilar Profesores que no se pueden Jubilar No se les puede pagar La indemnización No se pagan No se pagan La Como se llama esto No se pagan Las licencias médicas Porque hay una situación Que sucede Con la caja de compensación Han habido situaciones En donde Han habido Los profes Están en DICOM Algunos Han habido situaciones En donde No se han pagado Seguros O sea Se declaran Pero no se pagan Y el seguro Te informa Lamentablemente No está pagado Entonces no lo puedo Hacer efectivo Hubo una situación Puntual que pasó Hace años atrás Con una caja En compensación La La Araucana Otra situación Con la 8 de septiembre En algún momento Determinado también Y recuerdo También Que se declaraban Los ingresos Para Copeuch Y resulta Que no se pagaban Tampoco Entonces no teníamos Remanentes Que de manera anual O de manera No sé cómo funcionaba Eso en realidad Iban llegando Y no llegaban Entonces Una serie de situaciones Que pasan Producto de que La educación En este momento Es la administración Municipal No estamos hablando De un municipio En particular Aunque podríamos Pero no estamos hablando De un municipio En particular Específicamente Pero sí El tema Por ejemplo La misma ley De la 19.933 Tiene que ir con eso también Claro En donde entes De gobierno local Asumen situaciones De gobierno mayor Y la educación En este país Tiene que ser Establecida Como un gasto Ni siquiera Como un depósito A plazo No puede ser tratada De esa manera La educación En nuestro país Un estudiante Que se está educando Se está educando Ahora Y se está educando No se está educando Por un futuro Se está educando Ahora en este momento El futuro Lo hacen las políticas De gobierno En la actualidad Y la educación Cambia una manera De hacer cultura Es un cambio cultural Que se genera En la educación Por eso es tan importante Por eso es tan relevante Sin embargo En este momento Nosotros estamos Los profesores Vengo a decir Efectivamente Como tomados De las manos Como decía la canción Ahí Poquito a poquito Me van quitando todo Claro Porque los grandes cambios Están pasando Y siguen pasando A nivel de los poderes ¿O no? Así es Triste Estimado amigo Lo que no dice usted Lo que no dices tú Lo digo yo Lo digo yo Y lo que no dice No digo yo Lo dice usted Efectivamente Y lo que no dicen ustedes Lo decimos nosotros Calma pueblo Algo me mordió en el viento Cuando iba volando Cuando iba volando Una poesía Alguien de hace tiempo Como que sabía Lo que ahora siento Pájaro Volarán por siempre En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre Por ti En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre Por ti En tu nombre Violeta para estos años Baila tus coplas Le gusta la vida Bailar con tu sombra Eso me estremece Son como cien años Pero diecisiete En tu nombre En tu nombre En tu nombre Por ti En tu nombre En tu nombre En tu nombre Por ti Ahora me voy Por la ruta De Violeta Parra Mar y Cordillera En cada rincón Pinta una canción Canta una arpillera La ira ira 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 La ira 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 Dice La ira ira La ira ira La ira 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 La ira 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 La ira 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 La ira 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 Ay, 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 ay Yo lo que sientes tú Lo siento yo Porque yo soy como tú A ti te ofende lo que escribo A mí me ofende tu playback Que estés doblando en vivo A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio